hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo ocultar el encabezado y el pie de página en un documento de word empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente a la web donde van a conseguir toda la información bien detallada para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien word se ha convertido en uno de los editores de texto más importantes que hay hoy en día desarrollado por microsoft y perteneciente a la suite de office 365 word nos permite realizar como tal documentos de carácter empresarial educativo personal etc ok ahora cuando estamos trabajando con documentos muchas veces en las empresas se le coloca un encabezado al documento que sucede si nosotros queremos quitar ese encabezado o ese pie de página para que no aparezca en la impresión esto puede ser porque de repente sencillamente vamos a utilizar el documento para nosotros y no necesitamos gastar tinta de más en encabezado y pide página o porque sencillamente ya ese encabezado y pide página estén incorrectos y no deseamos transmitir una información bueno en este punto de saber que word te permite eliminar u ocultar como tal ese encabezado pide página cuál es el procedimiento bueno se los voy a mostrar directamente desde el computador vamos allá bien en este caso chicos pues vamos a simular que vamos a hacer el procedimiento con un documento que nosotros tenemos como no tienen el encabezado y el pide página vamos a colocarse vale el procedimiento de colocárselo súper sencillo no se va a disposición y lo ideal es agregar primero lo que es la sección de páginas separadas para que podamos tener diferentes excepciones e incluso tener encabezados distintos y de páginas para ser un dato extra que le podemos colocar la numeración de páginas y así lo deseamos y bueno finalmente el logo y el encabezado de la empresa el encabezado se hace desde desde la opción encabezado ingresamos como tal el encabezado que más nos guste le modificamos la información bien sea colocando el nombre de la empresa o lo que ustedes desean para pues evidentemente luego tener ese encabezado ya listo si el caso ustedes que ya tienen el encabezado en todas las páginas porque también puede ser que esté en una página o en diferentes páginas o incluso estén todos pues en ese caso dependiendo de la situación van a tener que irlos borrando manualmente para borrar el encabezado lo único que tienen que hacer clic es en la parte superior y proceder a darle a la tecla de borrar de de esa manera van a borrar el encabezado y mis amigos si todo está configurado sin saltos de páginas se van a borrar todos de una vez vale pero si tienen configuraciones distintas van a tener que ir borrando de uno en uno esto aplica para encabezados y pie de páginas bien chicos ya vieron el procedimiento no es complicado y ahora que lo saben regalarnos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima